A ellos lo que más les preocupa es cómo van a poder obtener el video después. Porque debe de haber una memoria de que estuvieron aquí y para después los fans que van a llegar a pedir autógrafos, pues darles un video o algo para que no se vayan con las manos vacías, ¿verdad? Bueno, y me estaban contando, ya decía por aquí, ¿Irvin? No, Gerardo, ya les estoy cambiando el nombre. Este, Gerardo nos decía que a él lo más complicado le ha sido el levantarse temprano. Y acá de este dado, quiero que me cuenten, ¿qué tanto tardan en llegar a la escuela? Pues de mi casa me salgo al cuarto para las seis o a las cinco y media y me tardo como una hora, hora y media. Ok, entonces está lejos la escuela. Sí. Ok, muy bien. De este lado, ¿cuánto tiempo hacia la escuela? Diez minutos. ¿Tú vives cerca? Sí. Ok, muy bien. ¿Para acá? Igual, diez minutos. Muy bien. ¿Vives cerca también? Media hora. Media hora. ¿En carro o caminando? En carro, porque caminando o en metro máximo una hora. Ok, muy bien. ¿De este lado? Diez o quince minutos. A ver, quiero que me digan, los que viven más lejos, ustedes, que es acá de este lado y acá de este lado, ¿ustedes eligieron entrar a la secundaria técnica número uno? Acá sí. ¿Por qué? A ver. Pues porque se me hizo una escuela muy preparada con maestros de alto nivel académico y pues enseñan muy bien. Ok. En otras escuelas no tan bien. Ok, muy bien. ¿Y de este lado? Pues en realidad yo escogí la técnica uno porque me dieron muy buenas referencias a mí y a mi mamá de la escuela, de que los, lo máximo de los maestros han salido con su doctorado en la UNAM. Entonces le dieron muy buenas referencias para entrar a la escuela. Muy bien. Y eso es muy motivante porque además quiero que noten que los chicos sí se preocupan por su educación. A veces decimos, bueno, cuando están pequeños no piensan en el futuro y no piensan que qué tan preparados estén los maestros y la calidad educativa. Pero ellos ya manejan aquí términos muy específicos, ¿eh? Y eso habla muy bien de ustedes porque están preocupados por el futuro y están preocupados por la preparación que están llevando desde el nivel básico. Y bueno, ya pertenecer a una secundaria técnica ya es un gran valor curricular y algo de lo que nos da, algo de lo mucho que nos da la secundaria técnica es la educación tecnológica, los laboratorios o talleres. Cuéntenme ustedes, ¿ustedes todavía no tienen taller? Apenas, ¿ya ya tienen taller? Ya. ¡Guau! ¡Qué avanzados van a ver! Cuéntenme, empezando de acá, ¿qué taller tienes? ¿Tú lo elegiste? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi taller es contabilidad, el maestro de español nos lo dio y no lo pudimos elegir. Ok, te tocó contabilidad. ¿Y qué has visto en contabilidad? Pues principalmente los números de matemáticas como se van a necesitar. ¿Y hasta ahora te ha gustado? Sí. Ok, muy bien, ¿acá? Pues yo elegí el taller de contabilidad. Pues lo que he visto, pues son cosas acerca de las matemáticas. Tú sí lo elegiste. Sí, yo lo elegí. ¿Y por qué elegiste contabilidad? Pues porque, no sé, me gustan las matemáticas, es algo relacionado con matemáticas, sí, pues. Y dijiste, tiene que ver con números, los números me gustan, nos llevamos bien. Ok, muy bien. Eso nos da mucho gusto, ¿saben? Desde la mañana vinieron chicos que nos decían, a mí me gustan las matemáticas. Los números, tenemos una buena relación con los números. Y eso es muy bueno porque secundarias técnicas tienen un alto nivel académico en cuestión de matemáticas. Y después, ya ustedes lo verán, podemos intervenir en robótica, en concursos de contabilidad, en concursos de matemáticas, que los va a llevar a tener experiencias muy agradables. Bueno, pero por ahora, vamos por el buen camino, ¿no? ¿De este lado? Pues yo escogí dibujo, porque en realidad, pues, dibujo más o menos, pero yo quisiera aprender dibujar a profundidad o algo así. Nos lo dieron a escoger a nosotros. Y entonces lo elegiste porque sientes que tienes las capacidades. Sí. Ok, muy bien. ¿Acá? Siempre se le olvida pasar el micrófono. Pues, tengo el taller, es igual, este dibujo, pero ya no lo elegí, yo quería secretariado. Pero lo que yo espero aprender es cómo aprender a dibujar bien. Ok, perfeccionar el dibujo. Muy bien. Yo tengo el taller de contabilidad, yo lo escogí porque me gustan mucho las matemáticas. Porque, bueno, soy muy buena para las matemáticas. Ok, muy bien. Ya les decía, es notorio que esta generación les gustan las matemáticas y eso es muy bueno. Porque a veces, bueno, no sé, en mi generación decíamos, voy a estudiar una carrera que no tenga números, ¿no? Porque me cuesta mucho trabajo. Pero es muy bueno que ustedes tengan muchas otras opciones. Y allá nos decía la compañerita, bueno, quizá nosotros pensamos en un primer momento en un taller porque nos identificábamos con lo que ahí veían. Pero después descubrimos nuestra verdadera vocación en lugares donde no sabíamos. Ustedes todavía tienen mucho por delante para ver qué tanto les gusta cada cosa. Ok, y cuéntenme de los demás profesores. ¿Cuál es hasta ahora su materia favorita, su profesor favorito y por qué? Y empezamos desde allá. El maestro de español porque es muy bueno y nos trata bien y cuando hacemos algo nos regaña. Si nos regaña es por algo. Ok, o sea, a ti te gusta que te regañen, que te llamen la atención. Ok, muy bien. Pues a mí me gustó cómo enseña al maestro de dibujo. Y hace muchas cosas graciosas y nos divierten. Ok, muy bien. Es un maestro muy cómico. Pues a mí me gusta el maestro de inglés porque... Bueno, ¿a ti te gusta la clase de inglés? Bueno, la clase de inglés. No sé si el profesor también a lo mejor es atractivo. No. No. Pues a mí me gusta la clase de inglés porque el profesor nos enseña muy bien. Se me hace una actividad muy buena porque en el futuro nos van a pedir uno o dos idiomas lo máximo. No, y bueno, ya en su generación yo creo que vamos a partir de tres, ¿eh? Ya hay que ser poliglotas. Entonces el inglés es una muy buena etapa de iniciación, pero pues qué bueno que te gusten los idiomas. Seguramente después ya te veremos ahí con chino o con ruso o algo. Yes. Ah, muy bien. A ver, ¿de este lado? Pues el maestro de inglés porque pues enseña bien y pues a futuro me va a servir a lo que aprendí en inglés. ¿Tiene el mismo profesor de inglés? Juan Carlos. Sí. Ah, ok. No, es famoso el profesor de inglés, ¿eh? Algún día que nos venga a dar un cursito o algo, ¿no? ¿Aquí? Pues la clase que más me gusta es español porque el maestro de español hace la lectura divertida, la hace interesante y no la hace aburrida. Ok, muy bien. ¿Qué tal artes? Artes siempre es una materia que a algunos les gusta, a algunos no, hay actividades. Cuéntenos, ¿qué tal les va con artes? Pues a mí más o menos, sé más o menos tocar la batería, pero quisiera aprender aún más a tocar instrumentos. Por ejemplo, la tuba, el clarinete. Yo quisiera participar en la banda de la escuela. Ok, muy bien. Ya hay un propósito aquí. Pues a mí me gustaría aprender a tocar la flauta y la guitarra, pero igual unirme a la banda de la escuela. Ajá. A mí me gustaría aprender a tocar la guitarra y unirme a la banda de la escuela. Muy bien. Pues a mí me gustaría aprender a tocar la guitarra y la batería y la flauta. ¿Las dos al mismo tiempo? No. O por separado. Sí, por separado. Dos veces y una, ¿a quién sabe? Porque luego aquí tenemos presentaciones de personas que deberían de ver percuentos. Manuel toca como seis instrumentos al mismo tiempo. Por eso te pregunto, ¿al mismo tiempo o por separado? No, por separado. Ah, bueno. Para empezar, ya después aprenderás las dos. Ok, muy bien. Pues también me gustaría unirme a la banda de la escuela. Ah, bueno. Ya, ya tenemos. Por favor, los profesores vayan tomando nota para irlos inscribiendo, ¿no? De una vez. Pues a mí me gustaría tocar la batería y me gustaría formar parte del coro. Ah, muy bien. También a cantar, entonces. Sí. ¿O la batería con el coro? No, aparte. Ah, ok. Bueno, yo pregunto porque quién sabe, a lo mejor cantar y al mismo tiempo tocar. También tenemos una niña así, ¿no? Les digo que aquí lo artístico aflora. Muy bien. ¿Qué tal su escuela? Ya decían aquí, es grande, entonces les costó trabajo esto de cambiar una escuela más o menos pequeña por una tan grande. Sí. ¿Qué fue la parte difícil? Pues acostumbrarte a dónde están los salones, la dirección, la cooperativa. Pues que hay más salones. Ok, cambian de salones, entonces. Sí. Por ejemplo, para ir a taller, ahí cambian de salones. Entonces, luego era así como de, ay, yo estoy segura que tome este pasillo. Pero, pero les dieron un curso en donde les enseñaron básicamente en dónde estaba cada cosa. Sí. Siempre, luego salimos al baño y ya después decimos, híjole, ¿en qué salón estaba? No, nunca les pasó, nunca se perdieron así de, ay, ya no sé por dónde regresar. Sí. A ver. Pues yo en el de música, hace rato que nos tocó, sí, este, me perdí, me perdí casi media, media clase, porque no la encontraba, no encontraba el salón y estaba por el estacionamiento. Ah, ok. Es que debemos de hacerle como Hansel y Gretel, ir dejando panecito para que regresemos por ahí, ¿no? ¿No? Sí. O que nos pongan letreros así, si vas a clase de español, va para allá, si vas a clase de música, va para allá, ¿no? Ok, bueno, digo, es una idea, no sé, a lo mejor ustedes tendrán otras ideas de cómo no perderse en la escuela. Ah, sí, sí. ¿Por qué están tan asustados? Pues a principio nos dio nervios, yo creo, a todos, porque a lo mejor íbamos a pensar que era una casita chiquita y con una cámara de video, de las normales, y resultó un equipo. Ah, ok. Ellos se imaginaban que iban a llegar así como a sentarlos enfrente, como en la foto de… De grupo. Ok. No, pero es bueno que tengan esta experiencia desde ahora y ya después verán que van a decir, ¿y cuándo vamos a volver a ir? ¿No? O ya se quedaron asustados para siempre. Pues no, es una experiencia muy grande, yo creo, para nosotros cinco. Ok, muy bien. Bueno, entonces sigamos con las materias. Aquí nos dicen que la banda de guerra es como el objetivo, ¿ok? ¿Y qué otras actividades? ¿Qué otras actividades les gustaría realizar al paso del tiempo? Pues a mí me gustaría entrar al taller de obra de teatro, me gusta mucho actuar. Ah, ok. Muy artística ella, quiere el coro, la banda de guerra y teatro. Muy bien. ¿Acá? Pues… Pues… Pues no sé. Conforme se vayan dando los sucesos… Pues sí. Irás pensando. Por ahora, conductor de televisión. Sí. Ah, claro. Bueno, ¿de este lado? Pues a mí me gustaría perfeccionar en mis materias, o sea, no reprobar ninguna y quedarme otro año en primero o en segundo. Yo quisiera no reprobar para seguir adelante. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué es lo mismo que dijo Pedro? No reprobar ninguna materia en ningún año. Vamos a seguir adelante con nuestro futuro y tener un buen futuro. Y tener un buen… Muy bien. ¿Qué es? ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora más bonita dentro de la Escuela Secundaria Técnica Número 1? A ella se le ocurrió inmediatamente. Pues me encontré a una compañerita que hace muchísimos años no la veía, que íbamos juntas en el kinder. Ay, ¿se acuerda de cuando iba en el kinder? Yo ya no me acuerdo. Dice Ricardo que él sí se acuerda. Bueno, es que él salió ayer, no se preocupe. A ver, ¿de este lado? Pues hacer nuevas amistades. Bueno, yo hice nuevas amistades con niñas de distintos salones. Ok, muy bien. ¿Los demás de acá? Pues conocer a nuevos compañeros y hacerme amigos de ellos. Es que él trae la vena de galán, por eso dice, pues dejar que las fans me admiren. Sí. Nada más. Sí, dice, sí, yo solo me dejo querer. Sí, que vengan a mí. Ok. ¿De este lado? Pues a mí la experiencia más grande, aunque fue un cambio muy drástico. Drástico. ¿Drástico? Eso. Eso. Este, pues levantarse a la mañana, pero nos da una buena experiencia con nuevos maestros, nuevas materias, el taller, conocer nuevas amistades, como me decía mi compañera. Ajá. ¿Y allá? Hacemos amigos. Y ya. Él también va por los fans. ¿Por los fans o por las fans? ¿Por los fans o por los fans? Por ambos. Él firma autógrafos a destajo, dice, no, no importa si son niños o niñas. Ok, muy bien. Y bueno, antes de irnos, quisiera pedirles, seguramente, ya lo habrán pensado, enviar saludos a todas esas personas que nos están viendo o que ya. ¿Se han apoyado? Claro, que los han apoyado hasta ahora, desde la primaria y en este primer año. Y también a todas esas personas que ya conocieron en la escuela, que después les van a poner este video y les van a decir, mira, yo estuve en tele y tú no. Ah. Ok, entonces vamos a empezar de este lado, ¿para qué? Manden sus saludos. Bueno, pues yo quiero mandar saludos a todos mis familiares que me apoyaron durante la primaria y que me dicen y me siguen diciendo que le eché muchas ganas a la escuela porque me va a servir para un futuro. Pues yo quiero saludar a todos, a todos, a todos. ¿A todos quiénes? A todos mis familiares, amigos y pues ya. Y a los fans, acuérdate. Ah, sí, a los fans. Bueno, ¿acá? Pues yo les quisiera mandar a mis familiares que me han apoyado, por ejemplo, mi papá Rogelio, mi mamá Araceli y mi tío Jorge y Paloma, mi hermana, que son los que me han echado el valor para seguir estudiando, todo eso, pero saludos también a mis amigos que ya los dejé de ver porque seis o tres años, pero me las pasé con ellos y quiero aprovechar pero para poner en práctica nuestro Facebook de la escuela, Técnica 1, para que nos sigan aquellos estudiantes que ya están en la técnica como nosotros y los estudiantes que van a comenzar apenas de sexto grado. Ok, ¿y qué hay en ese Facebook? Pues comentarios de la escuela, técnicas de los maestros, videos, las ceremonias, muchas cosas para los alumnos o hasta para los maestros. Muy bien, entonces estamos pendientes, agregamos y le damos like a Técnica 1. Técnica 1 en Facebook. Ok, muy bien. Pues yo le quisiera mandar un saludo a mi familia y a una amiga que siempre, que siempre ha estado, bueno, siempre nos hemos visto a la hora del recreo, ¿no? Cuando hemos salido al recreo y siempre jugábamos y nos platicamos así cosas. ¿Y cómo se llama? Wendy. Ok, le mandamos un saludo a Wendy que ha estado contigo en todo este proceso. Muy bien. Bueno, antes de continuar, que nos falta acá un compañerito, queremos enviarle también saludos a todos los profesores y a todos los directivos de la Escuela Secundaria Técnica número 1, que bueno, finalmente los han estado apoyando en todo este proceso. Y claro, a los profesores, que no se nos olvide, que los trajeron hoy aquí. A ver si alguien sabe todos sus nombres. No. No, 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 no. A ver, bueno, primero tu saludo y ahorita continuamos. Saludos a todos, saludos a todos y a todas mis familias que me han apoyado para terminar y para seguir mis estudios. Ok. A mí me encanta porque hablan así como súper adultos. Yo quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle a toda mi familia por toda esta experiencia, los años vividos. Pues no van a recibir el Oscar, nada más. Aunque es un premisito. Ah, dice, ah, no veníamos a recibir el Oscar, discúlpenme, pensé que era para eso. Pues el de geografía, ese sí, no sé. El de geografía, que no sé cómo se llama. Muy bien. El maestro de español se llama Víctor, la maestra de matemáticas se llama Maribel, el maestro de... No, pero a los que los trajeron. Ah. Es que él dijo, ah, bueno, voy a repasar toda el... Pues la maestra que nos trajo y que nos... Ah, ya, ya. La maestra que nos trajo y que nos dijo que si podíamos participar fue la maestra Lauri. Ella nos invitó a este... Show, o no sé qué sé. A este show mágico musical, ok. Pero la maestra Lauri nos da este... ¿Cómo se llama? ¿Qué nos da? Bueno, lo que nos dé. Este, nos da asignatura estatal. Ah, ok. Pero ya, yo creo que no la van a cambiar porque ya hace rato nos digo, pero yo no quisiera eso porque para mí es muy buena maestra. Muy bien. No, y después de traerlos la van a querer mucho, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ya es casi hora de despedirnos. Nosotros queremos agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas que nos hizo favor a nosotros de traerlos también, de apoyarlos. Y como ya les decía, los directivos y profesores que nos hacen favor de traerlos aquí y de motivarlos para que sigan en este paso por las escuelas secundarias técnicas. Bueno, nosotros nos despedimos. No se olviden, mañana tenemos nueva programación, muchas escuelas más que nos vienen a contar sus experiencias, como estos chicos que ya se les pasó el miedo, ya no están tan temerosos. Nos vemos mañana aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Adiós. Adiós. Corte. DGSTV, TV Aprendiendo. www.estoros.com Compo Sylvanos.com E Pokémon Que disfruten las secundarias técnicas, por la superación de México, México, México. ¡México, México, México! ¡México, México, México, México!